Es que yo lo sé, bebé, si se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar, pero te advierto que deje